Es muy triste mi aflicción, cual negro manto Es horrible lo que pasa hoy en mi vida Son las penas que han abierto en mi huderita Una herida que jamás se curará En mi vida he tenido un desencanto No quisiera referir jamás mi historia Esta historia trae páginas de llanto Como yo nadie en el mundo sufrirá Esta historia trae páginas de llanto Como yo nadie en el mundo sufrirá De todo esto fue culpable un amor Un amor que llegó a enloquecerme Ese amor que jamás quiso quererme Es culpable de mi angustia y mi dolor Ese amor que jamás quiso quererme Es culpable de mi angustia y mi dolor No he sabido el camino que has seguido Ese amor que ha sido el todo en mi pasado Unos dicen que la muerte le ha llevado Si es así nunca jamás yo la veré Solo Dios sabe por qué la ha recogido Solo Dios sabe por qué se la ha llevado Lo que sé que es solitario me he quedado Y que a nadie en este mundo amaré Lo que sé que es solitario me he quedado Y que a nadie en este mundo amaré De todo esto fue culpable un amor Un amor que llegó a enloquecerme Ese amor que jamás quiso quererme Es culpable de mi angustia y mi dolor Ese amor que jamás quiso quererme Es culpable de mi angustia y mi dolor Solo ¡Gracias!